¿Qué onda YouTube? Pues bueno, volviendo aquí a los videoblogs, yo sé que dije que iba a ser facecam de un poco de terror y así, pero pues han pasado cosillas y no han salido las cosas como yo esperaba. Entonces pues está como pospuesto. Bueno, y ya después de dar así los anuncios breves, el tema va a ser... Lógica femenina. Yo sé, tuvo mucho éxito el video de chicas bonitas y sus años de novio, pero aquí voy a hablar así un poco más de esta bendita lógica. Esa lógica súper dubidum que se vive de uno, de que esto está bien, no, esto está bien, aunque sea ahora mismo nada típico de mujeres, pues pero en fin. Bueno, y una de esas típicas cosas de lógica femenina es que, o sea, está bien que las veas en bikini, pero en ropa interior no, o sea... O sea, eso no tiene sentido. El bikini se ve más pequeño y se ve más... O sea, ¿y con ropa interior? ¿X? No, no tiene sentido. Bendita lógica femenina. No, no, no cuadra, no. No, no les da. O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué sentido tiene de que, ay, no puedes ver en bikini, no hay pelo, vamos a la placa? Y... No hables, no te nos toca. Estoy en ropa interior, estúpido, no entiendes. O sea, ¿neta? ¿En serio? ¿De qué va el tema? ¿O qué pasa? ¿Qué no entero? Otra de esas cosas bonitas también de una de la lógica femenina es de que, ay, me caigué, por favor, amor, perdóname. Y uno, pues de buen pedo, y de, no, no, pues está bien, ya no llores, todo está bien, no te apures, no pasa nada. Y luego te pasa a ti, y tú no quieres aplicar de que, ay, no, mija, perdón, no voy a volar, sé, solo, soy un imbécil. No funciona eso conmigo, eres un imbécil, ¿qué le pasa a esa mamá, solo yo lo aplico? Y tú diré, vale, y ya. Porque, pues, así son, o sea, eso es lógica. Y tú diré, the fuck? Te explota un poco el cerebro por dentro, te da una embolia, te sales un chorrito de sangre por la nariz y dices, no, ok, lógica femenina, y ya está. Otra cosa así también que dices, puta neta, es que se ponen a publicar en las redes sociales así, a lo bestia, a lo amplio y largo del bendito universo del Facebook, o Twitter, o donde sea, que, ay, estoy rodeada por puros patanes, que eso no me rompe el corazón. Pobrecita de mí, soy una niña sin amor, nadie me quiere. Y, o sea, como dos mil millones de datos, ahí metidos en su friendzone, porque, o sea, son muy lindos, pero solo como amigos. Son muy tiernos y dulces, pero solo como amigos. O sea, se manan, cabroncísimo, con esas estupideces, pero, obviamente, creamos en un niño, lógica femenina. Y si ya con esto no es muy obvio que la cosa va muy mal, tirándole a valióver a la vida, con mi grande, obviamente. O sea, todavía tienen el descaro de decir, ay, es que no nos comprenden, no nos entienden, somos insensibles, malditos. Pero, o sea, no mames, neta, neta, te atreves a decir, es que no nos entienden. O sea, con esas mamadas, yo no esperes que te entienda, mujer. O sea, ubícate, tiéndate tú misma, para empezar. Y ya amenó mucho las manos como mensibergues, pero, pues, total, total. No pasa nada. Y bueno, hasta aquí el video de la semana. Este, si te gustó, ya sabes, la línea de ahí, por ahí abajito, así, chido, yu 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 yu. Si te gusta hablar aquí, lo que se hace, también te puedes suscribir, ya sabes, así, muy lindo. Te dicen, ah, ya subí un video de este perinero. Y ya está. Y por lo menos está así en semana. Bye.